¿Es cierto que beber agua fría después de hacer deporte puede causar la muerte? Pues la verdad es que sí, aunque se tienen que dar una serie de casualidades no demasiado comunes. Al ingerir agua fría después de la práctica de ejercicio físico, se pueden presentar problemas por dos causas distintas. La hidrocución, conocida popularmente como corte de digestión, se da al producirse una diferencia brusca de temperatura, cuando el agua fría entra en contacto con el cuerpo humano. Este choque térmico genera un reflejo cardiovascular que altera el ritmo cardíaco, pudiendo derivar en una parada cardiorrespiratoria. Pero la hidrocución se da, sobre todo, por la inmersión en agua fría tras haber realizado un ejercicio intenso. Si solo se bebe agua fría, la parte del cuerpo que está en contacto con el frío es mucho más pequeña, lo que impide que se genere un reflejo cardiovascular y la alteración del ritmo cardíaco. Aún así, hay documentados casos de muerte tras ingerir bebidas frías. Pero para que eso pase, se tiene que ser especialmente sensible al reflejo cardiovascular y padecer, además, un trastorno cardíaco vulnerable a la más mínima perturbación. En condiciones normales, como máximo, se produciría un síncope, aunque es muy poco frecuente. La otra causa es la hiponatremia, que se da cuando, tras haber sudado abundantemente haciendo deporte, se hidrata el cuerpo reponiendo el líquido perdido, pero no se hace lo mismo con las sales. Esto provoca una alteración de las mismas en sangre, sobre todo del sodio, y causa mareos, vómitos, aletargamiento, confusión y calambres, entre otros. Si la hiponatremia no se trata, puede inducir al coma y a la muerte. Los deportistas más propensos a sufrir hiponatremia son los que practican deportes de larga duración, como los corredores de maratón. Por tanto, y porque más vale prevenir que lamentar, lo más recomendable es beber agua no excesivamente fría después de practicar ejercicio físico.